Hola amigos, uno puede sentir que el mundo está lleno de peligros cuando se es muy pequeño, ¿verdad? Pero ser pequeños no quiere decir que seamos frágiles. Todos somos pequeños en algo y grandes en algo. ¿Se pusieron a pensar alguna vez en qué se sienten pequeños y en qué se sienten grandes? Bueno, les traigo una canción que es la canción del gato grande y dice una palabra, morro, que quiere decir hocico. Vamos entonces. Era un gato grande que hacía ron ron, muy acurrucado en su almohadón. Cerraba los ojos, se hacía el dormido, movía la cola con aire aburrido. Era un ratoncito así de chiquito que asomaba al morro por un agujerito. Desaparecía, volvía a asomarse y daba un brinquito antes de marcharse. Salió de su escondite, corrió por la alfombra, más tenía miedo hasta de su sombra. Al dar la media vuelta sintió un gran estruendo y vio los ojos grandes de un gato tremendo. Sintió un gran zarpazo sobre su lomito y salió corriendo todo asustadito. Y aquí acaba el cuento de aquel ratoncito que asomaba el morro por un agujerito. Sintió un gran zarpazo sobre su lomito y salió corriendo todo asustadito. ¡Gracias! ¡Gracias!